Después de pegarme de una kakir perra Esta es la generación Miren hermoso Un nacimiento, un nacimiento de una chola cuencana O sea, algo típico, ¿no? Y todo cultural, todo cultural Hermoso, vamos Funciona todo bajo la Curia y con el Departamento de Cultura y Turismo del Arquidiócesis de Cuenca Uno de los elementos que también tienen ellos es la Ruta de Leyendas Sí, entonces obviamente bajo a cargo del turismo y cultura del Arquidiócesis Segundo ram, todavía está yo Yo con mis máquinas de guerra ¡Máquina de guerra! ¡Máquina de guerra! Estamos en la Cúpula de Santa Catalina Y uno de los datos curiosos es que no está terminado ¿Sí? Y tampoco la va a terminar Lamentablemente el suelo ya no soporta más No tiene un campanario La idea básica e inicial es que existe un campanario más alto Pero lamentablemente no está terminado Un proyecto un poquito ya más ambicioso para el mantenimiento y mejoramiento de la Catedral Que le está trabajando en nuestro Departamento de Áreas Históricas de la Corporación Municipal Ese es digamos uno de los íconos de la ciudad Entonces tú ubicas las de las cúpulas, tú dices es Cuenca Calle Santana Esa es la Calle Santana Es una de las, de las, de las primeras calles de la ciudad La Calle Santana Juan Pablo II Es el único que nos ha visitado Ecuador Sí, ha venido a la ciudad Él hizo una misa campal en el sector de, del norte de la ciudad Carmen de la Asunción Es plaza de las flores Plaza de las flores Y seguimos, vamos en la plaza de las flores Hermoso Ay, tan rico, mira Flores de todos los colores Tan rico que huele aquí Están lindas Como yo, más o menos Tiene la ciudad Con la policía turística Guardia ciudadana Incluso también Guardianía privada Que mantienen digamos La seguridad y el orden en las noches Para los puestos Entonces eso nos ha caracterizado Por ser también una ciudad En la que se va brindando Todo el tema de la seguridad Que es muy importante Hoy por hoy Exactamente Definitivamente Como decíamos Acá tienes todavía Esa sensación de seguridad De ir con tu teléfono Con tu móvil en la mano Estar sin ese corre-corre Con esas preocupaciones De que tal vez sacaste tu teléfono Y ya, tal vez ya fue tarde ¿No? Más bien aquí la gente es tranquila La gente se ayuda entre uno y el otro Entonces eso es una parte muy buena Del cuencano El de cuidarse los unos a los otros Y más que todo aún Dar el soporte al turista Estamos en el claustro Carmen de la Asunción Las monjitas que están en claustro He lavado en varios productos Compré una crema de limón Que dice que es para la limpieza Una gelatina de pichón Que es para la anemia Y también es colágeno Que bien lo necesito Y unos dos pies picados No tenemos contacto Entonces dicen Por ejemplo A mí me costó 6 dólares Dejamos ahí Y da la vuelta Y me da el producto Pero no tenemos contacto visual Ni nada Porque son monjitas de claustro ¿No? Es una... En mi spa Me recomendaron Siendo que es bueno para la anemia Y solamente para la piel Como colágeno ¿Pero que se come? Sí, sí, come Ah, gelatina de pichón Ah, gelatina de pichón Es para la anemia Para la anemia Y colágeno Ah, ya Me recomendaron mucho esto En mi spa Ah, ya Gracias ¿Sí? 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 Sí, sí Sí, sí Adiós La campana dice Madrecita ¿Me acuerdas de una crema de limón? ¿Una gelatina de pichón? Ya, deme de media libra Y deme también ¿Tiene hostias? Sí Ya Dio Esta es la crema de pichón Es para la anemia Y es colágeno Me hago a ver Pichón Agua de pichón Pichón O sea, pichón Dame pichón Dame pichón De poquita más Pichón 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 es poco Claro Pero es quichón, ¿no? Claro, viene de ahí Pichón es quichón Entonces, más o menos poquito Pichón Entonces, los niños de junca La gente de acá también es como el pichón No le dices que no le voy a quedar en la yapa Dame pichón Un pichón Un pichón Entonces, esas están un poquito más, ¿no? Un ya Estas son infusiones de flores naturales Aco, llorabuena, manzana y al día Codillo Y ese que lo tenemos que tener Las personas, ¿no? Las mamás Vamos a probar Vamos a comprar un poquito más ¿Puedo hacer un poquito más? 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 y este ha sido nuestro primer día en cuenca y mañana nos espera muchas más aventuras Música Gracias por ver el video.